Y dijo el Señor, Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. El Santo Padre, Benedicto XVI, en su aprobación y promulgación del compendio del Catecismo escribió, Agradezco infinitamente a Dios nuestro Señor, el haber dado este Catecismo por mi venerado y amado predecesor, el Papa Juan Pablo II. Estos, la Iglesia, el Papa y el Catecismo, son los fundamentos de esta Catequesis de Primera Comunión. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Buenas tardes, queridos amigos, nuevamente juntos para compartir este curso para padres y catequistas de Primera Comunión. Hoy ya en nuestro encuentro, en nuestro curso, en esta clase, en nuestro programa, ya número 19. Ya falta muy poquito para terminar la primera parte. Este curso tiene dos grandes partes, porque los primeros 20 capítulos o lecciones o programas o encuentros están basados en el Antiguo Testamento, haciendo referencia fundamentalmente a los mandamientos de la ley de Dios, estudiando el compendio. En cambio, los segundos 20 programas o envíos, lecciones o encuentros, ya tratamos el Nuevo Testamento, la vida del Señor, haciendo mucho hincapié en los sacramentos, en la Iglesia, en fin, y así todos los temas que se desarrollan en el compendio. Porque en este curso, quienes lo han seguido ya lo saben, pero estudia la Historia Sagrada, una síntesis de todo el compendio del Papa Benedicto XVI, y estudiamos la misa aprovechando la instrucción general de Misa Romana. Pero antes de continuar, quiero saludar y dar la bienvenida a Mónica, presente aquí. Mónica, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a vos, Padre Juan María. Muy bien. Bueno, y vamos a empezar entonces con la Historia Sagrada, concretamente vamos a hablar hoy del profeta Daniel. Y dice así, Nabucodonosor era un rey poderoso que tenía su trono en Babilonia. Tan importante era que todos sus servidores debían ser nobles. Entre ellos se encontraban cuatro príncipes judíos. Uno de esos príncipes se llamaba Daniel. Una noche el rey soñó algo que lo llenó de miedo, pero después olvidó el sueño. Aunque no olvidó el susto que aquel sueño le causara. Convocó entonces a sus servidores y a los sabios magos del reino para que descubrieran cuál había sido el sueño y lo interpretaran. Si no lo hacían, les cortaría la cabeza. Naturalmente hubo muchos degüellos. Cuando le tocó el turno a Daniel y sus amigos, aquel le dijo a Nabucodonosor, Vea, rey, si me da plazo hasta mañana, descubriré su sueño y le diré qué quiere decir. Está bien, contestó el rey. Esperaré hasta mañana, pero si no descubrís mi sueño y no lo interpretás, ñac. Daniel pensó, El único que puede saber lo que soñó el rey es Dios. Rezaré para que me lo comunique y me explique su significado. Y Daniel se puso a rezar con alma y vida. Por la noche, Dios le hizo soñar lo mismo que había soñado en Nabucodonosor y le sopló al oído el sentido del sueño. A la mañana siguiente, Daniel y sus amigos se presentaron al rey. Dijo Daniel, Rey, lo que usted soñó fue lo siguiente. De una estatua grandísima con la cabeza de oro, el pecho de plata, la panza de cobre, las piernas de fierro y los pies de barro. Cerca de la estatua había una montaña. De la montaña se desprendió un cascote y bajó rodando. Le pegó en los pies a la estatua y la hizo polvo. Nabucodonosor se quedó con la boca abierta. Así había sido su sueño nomás. Le pidió entonces a Daniel que se lo explicara. Daniel le dijo, La estatua representa su reino, Rey. Usted es la cabeza de oro. Pero a medida que pasa el tiempo, sus sucesores serán más débiles y están representados por los materiales fallutos. Dios, que supera en poder a todos los reyes del mundo, está simbolizado por la piedrita que rueda de la montaña y destruye la estatua. ¿Y cómo has descubierto eso? Preguntó Nabucodonosor asombrado. Recé a mi Dios, que es el Dios de Israel, y me lo reveló todo. Grande es tu Dios, reconoció el rey. Y ordenó llenar de honores a Daniel y sus amigos. La lección recibida no le sirvió por mucho tiempo al rey Nabucodonosor, porque se mareó con el poder y se le subieron los humos a la cabeza. Tanto que se metió a disponer lo que debían pagar sus súbditos y mandó construir un muñeco enteramente de oro para que todos lo adorasen o lo adoraran arrodillándose frente a él. También hizo fabricar un horno enorme, mucho más grande que el de los panaderos o de las panaderías, donde meterían a cualquiera que se resistiera a adorar al muñeco. Daniel y sus amigos se negaron redondamente a arrodillarse ante el ídolo, pues sabían muy bien que sólo se puede adorar al Dios verdadero. Así que el rey ordenó que los tiraran adentro del horno. El fuego allí no se apagaba nunca, pero aunque no hacía falta, le echaron un montón de leña más. Rato después, todo estaba al rojo vivo. Fue entonces cuando los metieron en el horno a Daniel y sus amigos. Tan fuerte era el calor que algunos soldados que los llevaban se murieron achicharrados de sólo acercarse. Pero nada les pasó a Daniel y a sus amigos y para sorpresa del rey, otro personaje vino a acompañarlos dentro del horno. Era un ángel con el cual charlaban paseándose tranquilamente entre las llamas. Al ver semejante prodigio, Nabucodonosor les gritó a los del horno. ¡Eh! Ustedes salgan de ahí. Los perdono porque está visto que Dios los protege. Y Daniel con sus amigos salieron del horno sin que se les hubiera chamuscado ni un pelo. Muerto Nabucodonosor, lo sucedió el rey Darío. Era bastante buena persona y estimaba a Daniel que ya iba para viejo. Pero los adulones que nunca faltan convencieron a Darío de que debía prohibir que en su reino alguien dirigiera oraciones a otro que no fuera el mismo rey. Alagado Darío firmó un decreto que contenía esta prohibición agregando que el que desobedeciera sería arrojado a un socavón lleno de leones hambrientos que había en el palacio. Daniel no se achicó y continuó rezando al Dios verdadero. Los adulones fueron y se lo contaron al rey y este sin muchas ganas que digamos porque le tenía aprecio a Daniel mandó que se cumpliera lo establecido en su decreto. Así fue a parar Daniel al socavón de los leones que rugían como locos. Pasó la noche y cuando fueron a mirar vieron que Daniel y un ángel estaban en el pozo de gran conversación con todos los leones echados en torno suyo ronroneando como gatos. Darío se alegó de lo sucedido derogó el decreto y además dispuso que los súbditos de su reino reconocieron al Dios de Daniel como verdadero como el verdadero Dios y a los adulones le salió el tiro por la culata. Y a modo de objetivo se invita a pensar a destacar que ningún gobierno puede dictar leyes que perjudiquen a la iglesia que perjudiquen a la religión católica. Y esto que parece tan obvio muchas veces no lo es en muchos países. Y no solo nos encontramos leyes que puedan ir contra la religión o contra la iglesia católica también en algunos países encontramos leyes que van contra lo más elemental de la dignidad de la persona humana como por ejemplo algo tan elemental como el derecho a la vida. Hay países en los que ya está legislado el aborto en nuestro país aquí en la Argentina es un tema que se debate hace tiempo y mucha gente está muy empeñada en matar digamos a los niños en el seno de su madre. Esto es realmente muy grave y por eso hay que rezar para que realmente quienes tienen la responsabilidad de ocuparse de dirigir a las naciones a los pueblos a los países realmente lo hagan siempre buscando la verdad buscando el bien común Muy bien y avanzamos ahora en las verdades del compendio hoy veremos los números 521 a 526 concretamente el octavo mandamiento que es no darás falso testimonio ni mentiras Dios quiere que todos los hombres se caractericen por ser personas sinceras y veraces que dicen la verdad tanto en el hablar como en su conducta en el hacer por eso todos tenemos obligación de decir la verdad y hablar conforme a la verdad y también buscar la verdad más trascendente y una vez encontrada vivir conforme a ella uno no se puede quedar con verdades entre comillas que a uno le queda cómodo y que se adecúan al propio capricho sino que realmente hay que buscar en conciencia lo que es la verdad y cuando uno tiene dudas dudas existenciales uno tiene que buscar personas que puedan ayudar ayudarle a uno a salir de esa duda muy bien Jesucristo él es el camino la verdad y la vida él no lo dijo por eso enamorarse de Jesucristo es enamorarse de la verdad por eso también quienes están lejos de Dios quienes están no sé quienes van de la mano de la mentira lejos de estar cerca de Dios están cerca del diablo que es el padre de la mentira y realmente esta filiación es muy triste tenemos que ser muy amigos de la verdad quien quien le sigue vive en el espíritu de la verdad y rechaza la doblez la simulación y la hipocresía el cristiano dice el compendio debe dar testimonio de la verdad hay que vivir conforme a esa verdad evangélica tanto en la vida privada como en la vida pública incluso tenemos que estar dispuestos hasta sacrificar la vida por la verdad como lo hicieron los primeros mártires que por confesar a Cristo dieron su vida muy bien Mónica te voy a pedir entonces que prohíbe el octavo mandamiento de la ley de Dios en primer lugar el octavo mandamiento prohíbe el falso testimonio el perjurio y la mentira cuya gravedad se mide según la naturaleza de la verdad que deforma de las circunstancias de las intenciones del mentiroso y de los daños ocasionados a las víctimas falso testimonio es por ejemplo en un juicio que uno da un testimonio que es mentiroso que es falaz entonces una persona se perjudica por ese testimonio falaz mentiroso la gravedad de la mentira la gravedad del perjurio ser perjuro es jurar con falsedad yo juro y si es mentira eso es perjurio o la gravedad tanto del falso testimonio como la mentira o el perjurio dependerá de las circunstancias de quien lo dice de que efectos tiene o sea hay que valorarlo cada caso es cada caso puede ser pecado leve una cosa una mentirita o puede ser un pecado gravísimo habrá que ver dos en segundo lugar el juicio temerario la maledicencia la difamación y la calumnia que perjudican o destruyen la buena reputación y el honor a los que tiene derecho toda persona es importante tener la bendita costumbre de hablar bien de los demás y si no podemos alabar mejor que nos cayemos eso nos quita que cuando uno tenga que dar un criterio porque a uno le piden y quizá esa persona no sea honesta o no sea pero siempre con mucha prudencia siempre con mucha caridad porque lo que a veces es más fácil es hablar mal y cuando a veces una persona que nos ha herido entonces uno a modo de no sé de venganza quizá sin pensar pero se dedica a desprestigiar a aquella persona a guardar mal cuidemos mucho la lengua cuidemos mucho en no hablar mal de nadie tercero y tercero el halago la adulación o la complacencia sobre todo si están orientados a pecar gravemente o para lograr ventajas ilícitas muy bien cuando hay culpa en esta materia esta culpa tiene que ser reparada no siempre es fácil porque por ejemplo quien ha dicho una mentira sobre alguien que ha publicado un artículo en un diario quien ha hablado en la radio quien ha hablado en la televisión bueno pero si después se da cuenta que aquello que dijo no era verdad tiene que reparar tiene que ratificarse también el octavo mandamiento exige el respeto a la verdad acompañado de la discreción de la caridad en las siguientes circunstancias por un lado en la comunicación ¿no? y en la información que deben valorar el bien personal y común la defensa de la vida privada y el peligro del escándalo importante este tema ¿no? o sea realmente el respeto de la verdad en la comunicación en la información valorando realmente el bien común el bien personal la defensa de la vida privada el peligro del escándalo o sea esto es un llamado importante a los señores periodistas a las personas que están en el ámbito de la comunicación para que sean realmente responsables de aquello que dicen ¿no? también Mónica en la reserva de los secretos profesionales que han de ser siempre guardados salvo en casos excepcionales y por motivos graves y proporcionados muy bien entonces el secreto profesional también entra dentro de este octavo mandamiento bueno la información a través de los medios de comunicación social tema que ya empezamos a hablar el catecismo ahora nos dice cosas muy concretas realmente muy finas entonces nos dice por un lado que ese servicio informativo tiene que estar al servicio del bien común y debe ser siempre veraz en su contenido e íntegra también siempre salvando la justicia y la caridad también debe expresarse de manera honesta y conveniente respetando escrupulosamente las leyes morales los legítimos derechos y la dignidad de la persona después el compendio y el catecismo de hablarnos de la importancia que tiene el cuidado de la verdad en los medios de comunicación social también nos muestra como hay otros ámbitos en los que también está la verdad de por medio y en este caso nos habla de las obras de arte y más particularmente nos habla del arte sacro y que nos dice Mónica el compendio sobre el arte sacro nos dice que para ser bello y verdadero debe evocar y glorificar el misterio del Dios manifestado en Cristo y llevar a la adoración y al amor de Dios creador y salvador excelsa belleza de verdad y amor muy bien muy bien entonces en pocas palabras ahora vamos a aprovechar la experiencia de Mónica para que nos dé un poquito su testimonio de madre y catequista si hoy vamos a contar vamos a leer un cuentito juntos típico de los catequistas que nos gusta contar un cuentito excelente y este dice así a este señor un buen día se le apareció Dios en sueños y le encomendó un trabajo tenía que empujar esta roca sorprendido con el pedido el hombre accedió de inmediato a cumplir con su misión pero al cabo de un tiempo vio que su esfuerzo parecía inútil dado que la roca no se movía el demonio quiso desalentarlo y consiguió desanimarlo bastante al punto que en oración le dijo a Dios que se sentía frustrado porque hacía mucho que empujaba con todas sus fuerzas pero la roca no se movía Dios le respondió hijo querido nunca te pedí que la movieras solo te pedí que la empujaras busqué fortalecerte los brazos y las piernas busqué fortalecer tu voluntad y perseverancia a la roca la moveré yo muy buena este es un cuentito muy lindo que nos sirve mucho estos días lo he estado compartiendo bastante porque a veces retomando los temas de los últimos dos encuentros que decíamos que tenemos que hacer siempre todo por amor a Dios sobre todo en el ámbito de la catequesis por amor a Dios y a nuestros hermanos que es lo mismo que decir por amor a Dios y al reino y dejar dejarnos abandonarnos en los brazos de Dios y dejar que el resto lo va a hacer seguimos con vos padre Juan María muchas gracias bueno y pasamos ahora a este bloquecito en el que estamos hablando de la misa siguiendo la instrucción de la misa del romano y hoy vamos a hablar de vamos a comenzar a hablar de la misa con la participación de pueblo porque la instrucción también recoge como se celebra la santa misa sin pueblo o acompañado solo del monaguillo que tiene algunas pequeñas variantes pero habitualmente ninguno justamente acude a esta misa así que vamos a hablar de la misa con participación del pueblo entonces dice la instrucción por misa con participación del pueblo se entiende la que se celebra con participación de los fieles conviene que dentro de lo posible la celebración se realice sobre todo los domingos y fiestas de precepto con canto y con número adecuado de ministros sin embargo puede celebrarse sin canto y con un solo ministro en cualquier celebración de la misa si hay diácono desempeñará él su función y es de desear que de ordinario asistan a sacerdote celebrante un acólito un lector y un cantor el rito que se describe más abajo prevé también la posibilidad de un mayor número de ministros y ahora vamos a comenzar un poco a recorrer el itinerario de toda la misa la instrucción lo primero que nos cuenta es de la preparación de la preparación para la misa entonces nos dice que el altar tiene que estar cubierto al menos con un mantel de color blanco sobre el altar o junto a él se colocan en toda celebración al menos dos candeleros con velas encendidas o también se pueden poner cuatro o seis candeleros ustedes habrán visto que en las iglesias hay veces dos a veces hay o hay más sobre todo se pueden poner más velas en los días de fiesta en las solemnidades o si celebra el obispo por ejemplo también sobre el altar o cerca del mismo habrá una cruz con la efigie de nuestro señor esa cruz estará en el altar o estará cerca del altar a veces es la misma cruz procesional con la que ingresan que se deja también cerca del altar pero siempre tiene que haber una cruz los candeleros y la cruz con la efigie de cristo crucificado pueden llevarse en la procesión de entrada lo decíamos recién en el altar se puede poner el evangelario evangelario diverso del libro de las demás lecturas a no ser que se lleve en la procesión de entrada no sé si alguna vez ustedes habrán visto en las misas del santo padre muchas veces se ve al diácono o al lector que viene con el evangelario que es un libro grande así a la vista de todos cantando procesionalmente bueno también hay que prepararse junto a la sede del sacerdote el misal y según las circunstancias el folleto de los cantos en el ambón el ambón es donde se hacen las lecturas está el leccionario el leccionario es el libro con las lecturas en la credencia que es la mesita cercana al altar estará el cáliz el corporal el purificador y si se usa una palia que va justo arriba del cáliz para taparlo también la patena la patena es donde se pone la hostia grande que el sacerdote eleva en el momento de la ofrenda los copones también estarán allí si son necesarios el pan para la comunión del sacerdote que preside del diácono de los ministros y del pueblo las vinajeras con el agua y el vino a menos que los fieles la presenten en procesión del ofertorio cosa que es muy corriente en el ofertorio viene un matrimonio unos niños trayendo las ofrendas y también el agua y el vino si va a haber aspersión también estará el agua bendita allí la bandeja para la comunión que se utilizará a la hora de distribuirla y todo lo necesario para la ablusión de las manos el cale se cubrirá probablemente con un velo que puede ser del color del día aquí en esto tenemos aquí el corporal y acá también está la palia en la sacristía según las diversas formas de celebración prepárense las vestiduras sagradas del sacerdote del diácono y de los otros ministros aquí vemos unas casullas el alba para el sacerdote el alba estola y casulla para el diácono alba estola y dalmática que por necesidad o por grado inferior de solumidad puede omitirse para los demás ministros albas o vestiduras legítimamente aprobadas Mónica ¿qué más? todos los que se revistan con alba usarán síngulo y amito 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 a no ser que la hechura del alba no los exija cuando el rito de entrada se realiza con procesión prepárense también el evangeliario en los domingos y fiestas el incensario y la naveta con el incienso si se emplea el incienso la cruz que se llevará en la procesión los candeleros con las velas encendidas aquí tenemos entonces el cíngulo que es como un cinturón y el amito se pone cuando el alba no tapa completamente el alzacuello a veces se pone el amito que es un género en el cual después se pone arriba el alba y arriba la casulla muy bien entonces hasta aquí nuestra lección de hoy ya Dios mediante la próxima será la última de esta primera parte ya vamos a terminar entonces la próxima lección con el antiguo testamento aprovecho para recordarles que todo este material pueden encontrarlo en institutodeteología.org o en el sitio que le dio origen porque este instituto es retoño de oraciones y devociones punto info este curso se dicta por correo electrónico quienes se inscriben en institutodeteología.org pueden recibir los documentos en Word y además tienen dos tipos de presentaciones allí encontrarán una esta presentación que hemos hecho para los padres y catequistas también encontrarán otras presentaciones que nos hizo nuestra amiga Violeta Brenes que es una señora muy buena que vive en Costa Rica nos conocimos por internet desde hace años y ella es colaboradora del sitio junto con Mónica y con otras personas y Violeta preparó unas presentaciones para los niños con muchas animaciones que realmente pueden ser de gran utilidad para los padres y catequistas y además este curso también pueden encontrarlo en Encuentra.com www.encuentra.com es un portal católico uno de los primeros empezó en el año 2000 allí también ellos tienen una plataforma Moodle una plataforma educativa y muchos de los cursos que dictamos del instituto de teología los encuentran allí bueno los espero entonces en la próxima lección me despido enviando la bendición que Dios los bendiga y los haga muy santos amén y dijo el señor tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia el santo padre Benedicto 16 en su aprobación y promulgación del compendio del catecismo escribió agradezco infinitamente a Dios nuestro señor el haber dado este catecismo por mi venerado y amado predecesor el papa Juan Pablo II estos la iglesia el papa y el catecismo son los fundamentos de esta catequesis de primera comunión y el catecismo